Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal El día de hoy, ah bueno, yo me llamo Juanita Y el día de hoy Les tengo un vlog muy divertido Que aún no sé si va a tener dos partes Dependiendo de cuánto grabe O si no solamente es esta parte El día de hoy me voy de viaje Hoy día, pues me voy de viaje para San Andrés A la excursión, pues de once Con mis amixes Del salón Entonces son las once y cuarto El bus que nos lleva al aeropuerto Este, sale a las doce Pero yo voy a estar allá a las once y media Entonces Lo que me falta llevar, pues ya me cambié Está la camiseta Vamos a ir con el festival de verano Son cinco días, pues hoy es domingo Hoy es domingo, ocho de diciembre Y llegamos El doce, que es jueves De diciembre Entonces ya tengo, ya abajo ya está mi maleta Ya tengo aquí mi bolsito Y ya Vamos a lavar los dientes Llevo mi tarro Porque nos dieron un tarro acá Gigantesco Y eso es todo amiguitos Entonces acompáñenme a esta aventura maravillosa En la que me voy a ir para San Andrés Con mis amigos Espérenme, acá está mejor la luz Que voy a ir a San Andrés Con mis amigos Entonces Nos vemos ahorita Nos fuimos Ya estamos en el bus Ya vamos directamente al aeropuerto Susi está demasiado emocionada Ya estamos en el aeropuerto Hace rato llegamos Y estoy tomando café Porque yo soy una abuela Estoy tomando café caliente Venga no nos hacemos como risa de fondo Como cuando estamos en un show de televisión Y algo que nos da risa Hágale pues Hágale pues Entonces otra vez Entonces yo soy una abuela Porque estoy tomando café caliente Les presento a mi grupo de amigas Lizeth que está aquí María José que dibuja a todo el mundo Y Susi que es Susi Ay que estoy secando Es que estoy secando Ay voy a llorar ¿Cómo? 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 Ahí está pero Entonces ¿A qué hora sale el vuelo? Salía a las 3 de la tarde 3 y 1 minutos de la tarde sale Son las 2 y 6 minutos Entonces ya tenemos mucho tiempo de sobra Y por eso me compré un café Está delicioso mi café Es un cappuccino con endulzamiento de vainilla Está delicioso Entonces de todas formas Ahorita les voy a ir por allá Por las ventanitas y todo O cuando ya entremos al avión Porque me tocan la ventana Me toca el lado de María José Y después ellas dos están por allá Perdidas en la nada Solas o insolidas Solas o insolidas Pero nosotros podemos comer Pero nosotros podemos comer Ay si Si las cosas no pasan a la nulicia Son buenos y ya Eso Ya nos vamos a subir el avión Ya nos vamos a subir el avión Lisset Sofía venga Finamos una tarjeta de turismo Señora Ahora cómo se estudia Y fue muy triste Nos asustamos mucho Da más miedo que película de terror Lisset solamente trae 100 mil pesos Y la tarjeta de turismo Si se daña Cuesta 120 ¿Con esa o con la mía? Entonces estamos esperando Colombia Ah la mía Ay pero Lisset Usted tiene su casa marcada ¿Hay para tu gorra? Sí Ah Lisset Andrés La tuya La tuya está marcada Ya Ya nos vamos a subir Tu maleta Ya estamos en el avión Con la papelada de majo Y ya estamos aquí Y ya Ya vamos a salir Son las 3 y media Entonces si fue mucho después que nos salieron Vamos a ir hasta la iluminación Y ya Y ya miren Estamos en casa Ya casi salimos Y ya viene Lisset Lisset ya del antico Y Sofía les tocó por allá en la mierda Entonces todavía no Pero Estamos aquí Soy infeliz Porque por fin Llegamos a salir Y ya Así al huerto Llegamos a salir Cuando llegamos a salir No sé con majo Tenemos mucha hambre ¿Y si te escucha? No sé Está haciendo mucha hambre Demasiada Entonces vamos a Comprar una cosa De 9 mil pesos De unas papitas Porque tenemos mucha hambre Y todavía se demora Todavía demoramos en bajar Entonces Entonces toca ¿Cierto? No lo toca Porque yo tengo mucha hambre Yo también Es que no almorzamos Y son las 4 y media Entonces no Llegamos Llegamos a la isla Al paraíso Al mar La isla de 7 colores Estamos yendo al hotel Villa Hola Estamos Ya salimos hace rato Del hotel Salimos del hotel Fuimos a comprar Unas provisiones necesarias Y ya estamos Vestidas El día de hoy Es la fiesta Sema Por entonces Si alguien va de rojo Es porque tiene novios Alguien va de amarillos Como yo Es que como que No sé X Y ellas van de verde Es decir Que pues venga Lo que sea Bueno Todo eso Sí Entonces Ahora estamos Ya está la habitación Del hotel Entonces acá Son las camas Matrimoniales Ahí la entrada La caja fuerte Y aquí está el baño Y ahí está Entonces ¿Qué más? Ay pues acá está la entrada Creo que ya nos dieron El horario de las comidas Y todo eso Y son las 9 y 9 minutos Y a las 9 y 30 Tenemos que estar abajo Para salir a la fiesta Entonces Ya chao Estamos caminando Hacia la fiesta Estamos al lado De la playa De acá está Susy Se supone que vamos A una discoteca O algo así Entonces estamos caminando Pero está haciendo Un calor terrible Pero miren Como ya No se ve nadie más Al fondo Solo ellos No Pues ahí Se ve gente caminando Y acá Si hay Aquí Se ve gente caminando Entonces No voy a la pantana Ah bueno Ahí está Y ahí está la playa Justamente ahí está la playa Hola Yo aquí editando Viviendo De la primera fiesta No tengo clips De Pues de músicos O sea Solo tengo uno Pero nosotros cantando En una ocasión de despecho Y No sé si me Se puede subir No sé Entonces Hagan de cuenta Que eso nunca pasó Y De las otras veces Tengo clips De la música Y nosotras allá Entonces Buenos días Este es el día 2 Ya no mostramos la cara Gafas Estamos muy cansadas A ver Lo que hicimos anoche Bueno Lo podemos No podemos contar Eso Ahorita contamos Pero Este Fuimos a una fiesta Chévere Rematamos Eso es todo lo que voy a decir Bueno ya Eso solo Estamos destruidas Pero Lissette y yo Estamos así Las gafas Para evitar que Nos veamos Yo ando con Pinta de mamá Oye Mientras mamé La camisa Me veo Pinta de mamá De tía Y se besó Una tía Y se besó Una tía Entonces Estamos acá muertas Ahorita vamos a salir Pues allá Como un parche Para la vuelta A la isla Pero no fuimos Mirenme la cara Uy no No fuimos capaces Entonces Vamos a ir A dar una vuelta Estamos esperando A que bajen Es que antes Salgo Hola Vamos a la playa Y tenemos gorritas Iguales Vamos a tomar Empezó a llover Por eso le digo Empezó a llover Duro Estamos con los dos Al hotel Estamos en una cosa De la arena De la playa Y me tocó Ponerme gafas Porque no No veo nada Y ya vamos a Bañarnos Para otra fiesta Me metí al mar Después de como Cuántos años Me metí al mar Porque tenía como Nueve años Está lloviendo Coño Me metí al mar A ver Que toda esa energía Para esta noche Llegamos a la fiesta Número dos Yeah Estás en un bote Ahorita mostré En un bote Estamos subiendo Unas escaleras Si eso sale En copyright O algo Va a sonar Música Sin copyright Díjano Yelmi ¡Oh! 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 ¡Parapluene! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Acabó! Dos días Y me faltan tres días más Entonces nos vemos Dentro de ocho días El próximo domingo A la misma hora A las cuatro de la tarde En el canal Aquí Nos vemos ¡Chao!